Ya, entonces ahora, ahora vamos a hacer una clase, una clase muy entretenida. En un ratito más yo les voy a... Oye cabrón, ando macheteando, pasen mi moneda. Qué linda. ¿Y qué hace aquí Gonzalo Cáceres? ¿Qué me dijiste para ir un cielago? No sabía que las vacas hablan. ¡Cuidaito Juárez Continha! Cállate, será mejor. ¡Cállate cabrestes! ¡No me ya sales lo proprio y así veo Chihuahua! Ya, 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 córtala y dame todas las monedas que me cae. ¡Más respeto! Yo soy tu profesora. ¡Nada, chichichichichichí! Saltando con las monedas nomás. ¡Ya su bolita! ¡Sálgane acá! ¡Sálgan! ¡No pues! ¡Salí, mi sali de clase! ¡No pues no voy a salir! ¡Ah, no voy a salir! No. Voy a agarrar a botar los cerros. Ya saliste, por favor. Sí, me gusta en la construcción de acá. ¡Ah, te estás! ¡Salve, me jueguen, a ver! ¡Ya, cabrón! ¡Vengaza! ¡Ah, no voy a salir! ¡No peguen, mamá! ¡No peguen, mamá! ¡Que viva el amor! El amor es uno, una rama. El amor es uno, uno que se va. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡No peguen, mamá! ¡Ave, ave, ave! ¿Qué está pasando acá? ¡Ridiculo! ¡Mierda, mamá! ¡Discúrpate! Miren, miren señora, eso no se hace Miren, venga para acá, venga para acá ¿A dónde va? Así lo se llama grande aquí Oiga, señora Zumba ¿Por qué no nos ve el futuro? Sería bueno No voy a concentrar Por favor, tráiganme la mesa La mesa, la mesa Ya, ahí está la mesa Allí está la mesa Imbéciles, la mesa de las predicciones, no es la mesa Un poco más acá, un poco más allá Descate un poquito más allá, un poquito más allá Más, 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 más Un poco más, un poco Más, 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 más Aquí Vamos para allá Nos vamos a concentrar ¡Haz allá! ¡Haballa! ¡Hepaca! ¡Hepaca! ¡Hacumbaya! ¡Hacumbaya! ¡Hacumbaya sae! ¡Hacumbaya sae! ¡Seso! ¡Hopopu! ¡Hasta! ¡Hacumbaya sae! ¡Hacumbaya sae! ¡Ahora! 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 ¡Oiga! ¡Señor Zumba! ¡Véanos el futuro! ¡Sí, cómo lo! ¡Carlitos! Sí, sí. Pregunta lo que quieras. ¿En serio? Oiga, ¿usted cree que yo en el futuro pueda ser inteligente? ¡No! ¡Otra pregunta, por favor! ¡A Zumba! ¡Yo, yo, yo! Señora Zumba, ¿usted es mujer? ¡Mesa! ¡Una pregunta tuya, por favor! ¿Usted cree que yo soy insensible? ¡No! Ah, yo, 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 yo. Quiero saber si los cuatro octavos van a llegar a Viña. ¡Viva! ¡Aquí se está viendo! ¡Aquí se está viendo! ¡Aquí se está viendo! ¡Aurven! ¡Viva! ¡Viva!